La Policía Nacional capturó a nueve delincuentes por delitos de peligrosidad en el departamento de Boaco. Asimismo se dio a conocer la desarticulación de la agrupación delincuencial conocida como Los Vargas, originaria de Managua, autores de los delitos robos con intimidación, asalto y violencia. El cabecilla, Norbin Roberto Rayo Vargas, Donald Ramón Centeno, Zúñiga Lester, Antonio Lester, Alexander Vargas Gómez como miembros de esta banda, utilizando armas cortocruzantes, cuchillo, desplazándose en motocicleta en el municipio de San Lorenzo, departamento de Boaco. En perjuicio de víctimas identificadas con las iniciales E, M, S, O y J, J, S, G, a quienes despojaron de teléfonos celulares y dinero en efectivo que ya se les fue entregado también a las víctimas. En las ciudades pisos, la institución del orden público capturó a dos delincuentes por robo por fuerza. A Junior Francisco Duarte Fernández y Jordan Moisés Garcías Noaiziga, a quienes se les ocuparon un servicio higiénico y recipientes plásticos. Estos delincuentes capturados por el delito de robo con fuerza cometido en el puesto de salud del barrio San Nicolás. También se hizo efectivo el plan contra los abastecedores de droga. Este es Angel Josué Matu y se la evidencia ocupada de este delincuente una libra de marihuana. Este tipo fue capturado, o este delincuente fue capturado en Teutepes y es abastecedor de droga en el municipio de Camuapa. Investigadores de la Comisaría de la Mujer recepcionaron denuncias de abuso sexual. Capturaron a los delincuentes Noel Antonio García Bermúdez, Erwin Francisco Arróliga López del municipio de Camuapa y en el municipio de Huaco a José Antonio Murilla Gaitán. Delincuencia y evidencias remitidas a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Este informe por la delegación policial de este departamento es del periodo de lunes 16 al 23 de noviembre del año en curso. Desde Huaco, Alexandra Acevedo, TV Noticias. ¡Gracias!